Los ajolotes tienen algo mágico que nadie entiende bien por qué. Existen distintos tipos. Estos están mirando entre sí. Existe el marrón, existe el rosa, el dorado, el celeste, o podríamos llamarlo cian. Tienen distintos nombres, y el morado o el azul. Y cada uno tiene una probabilidad distinta de salir. El día de hoy, amigos, vamos a aprender cómo spawnear este, el morado, que tiene una probabilidad del 0.087%, el 0.087% de aparecer. Eso quiere decir que de 1.200 ajolotes que coloques, solamente te va a salir uno. Y podemos hacer una prueba ahora muy, pero que muy corta. Mira, vengo para aquí, tengo bugeados los shaders, ya lo sé, ya lo sé. Vengo guiados los ajolotes, vamos a hacer solamente un minuto, y vamos a ver de todos los ajolotes que alcanzo a colocar, cuántos azules me salen. Ok, voy a colocar un minuto desde ahora, yeah. Corre el minuto. Ya, me duele el dedo, me duele el dedo. Perfecto, acaba de sonar la alarma, ya, de que se cumplió un minuto, y vamos a mirar cuántos ajolotes de color morado salieron. Mira, los pequeños parecen ratas, esa parece una rata. Ok, si echamos una mirada por aquí, vemos bastantes amarillos, los amarillos resaltan muchísimo, ¿sabes? Los rosados igual veo pocos celestes, sí, quizás es mi percepción, pero no veo ningún morado. Ningún morado, ningún azul, no veo absolutamente nada, ¿vieron? Un minuto, me partí los dedos haciendo butter o lo que sea, butter click, y nada, ningún moradillo. Así que, amigo mío, si tú te encuentras uno en survival, quiere decir que eres una máquina, que tuviste mucha suerte, que estás bendecido por los dioses. Pero, hay una forma secreta de obtener este ajolote, como todo lo guendongo que se puede obtener en Minecraft, con un comando, y lo vas a aprender el día de hoy, amigo. Ok, sígueme, 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 ven, ven, ven. Vengan a esta hamburguesa con carga, güey, vengan para acá. El comando es el siguiente. Sí, sí, es que he escrito muchas cosas, sí. Bomba. Este es el comando. Si lo apretamos, ¿está listo, chicos? Porque ahí vamos. Bomba. Ajolote, azul o moradito. Muy bien. No solamente podemos, voy a poner varios ya, porque nos demoramos tanto que vale la pena colocar unos cuantos, ¿sabes? Aquí está, muy lindo. El comando te lo voy a estar dejando en la descripción, o quizás no, quizás tengas que escribirlo, ¿eh? Podemos cambiarlo, mira. Si tú pones el 3, te sale el otro, ¿eh? El 3, el 2, amigo, ¿qué? El 1, ¿ves? El 1. ¿Y el 0? ¿Existe el 0? Supongo que el rosado, ¿no? El 0, sí. ¿Ves? Puedes ir colocándolo, cambiando los números. Ahora, si tú me preguntas, ¿y qué pasa si en vez del 5 era el primero, no? No el 4, el 4. Pero pones un 5, creo que se vuelve a repetir todo. Ya dice que no existe. Perfecto. Entonces, este es el comando para generar tu propio ajolote. Ajolote. Muy, pero que muy lindo, míralo. Es tan tierno, es tan bonito. Ponele una guagua. ¡Eh! Una guagua azul. Agradecido con el de arriba. Y va. ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba!